Que todos sepan y yo le tenemos que poner oro o que show Bueno pues a Frankie López miren se me antojo hoy unos mariscos y pues uno de los lugares chidos de venir Es con mariscos Jimmy, vamos a enseñar, ya me lo tiene bien preparadito eh, nomas para que vean A ver, que es lo que voy a disfrutar por acá hoy Jimmy Ay ay ay, miren nomas eh, así es como lo sufrimos aquí en Arandas Alisco eh, para que todos sepan y lloren Bueno pues me andaba comentando aquí Jimmy, que esta salsa aquí de salsa casera de Arandas Que está peligrosísima eh, pero bien buena, vamos a ver que tanto es el show Me dice que le tenemos que poner que, que con eso primero, vamos a ver, déjame, doy una mezcladita Que le pongan la cucharita para que no me pase, a ver, a ver si lloro o que show Ahí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que dice que así va a estar bien picoso A ver, lloraré Yo pienso que mejor, la mejor idea fuera Ay 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 ay, salsa casera de Arandas eh si les gusta algo enchiloso si esta peligrosa pero bien buena Jimmy tienes toda la razón si esta picoso pero bien buena bueno se los recomiendo 100% yo voy a regresar aquí a mis zamoroncitos ahí estamos hasta la otra y recuerden de venir aquí y de compartir este video y si lo están viendo en youtube recuerden de suscribirse y de compartirlo ahí estamos hasta la otra a ver Jimmy diles a que horas estás y todo el show que tal yo me llamo Jimmy yo empiezo a trabajar aquí más tarde a las 9 de la mañana y termino 3 y media o 4 de la tarde 3 y media o 4 de la tarde aquí estamos enfrente de la central para cuando gusten venir para cuando se vengan miren y muy bueno muy limpio fresquecito como diario ahí está la vinatería 7 y medio que también es muy buena para los tequilas para todos ustedes que les gusta tomar no alguien como yo que hay más es muy bueno no que no